¿Qué es la ONU? No creo, estoy seguro que todo el mundo confía y que sabe que este mensaje verdaderamente tiene una idea de ayudar y que ayuda, pues es la ONU. Entonces que de repente tú tengas la oportunidad de, aunque sea una pequeña parte, poder ser un canal para otras personas que posiblemente no tenían esa información, pues es un honor lo que te decía. Y yo más que sentirme muy contento de que voy a ayudar a contar, me siento muy agradecido de que ustedes me hayan dado la oportunidad de poder ser este canal.